Buenas tardes a todos Este aplauso déselo al Señor A nuestro Padre de Celestial Gracias por estar aquí con nosotros Acompañarnos, estamos contentos Recién llegamos ayer, ¿verdad mi amor? Saludos Dios me lo bendiga, bendiciones a todos Que la paz de Dios sea sobre todas las vidas lindas que estamos aquí Para nosotros es un placer porque aquí le damos las gracias a Music Stop Que nos tiene aquí en esta hermosa tarde Y queremos presentarle a este hijo nuevo que tenemos Yo sé que muchos saben que tenemos una nieta ya nosotros Tenemos una nieta hermosa, ya tiene 5 meses ya Va creciendo rápido, ¿verdad? Ella se va a poner vieja, yo no Yo voy a tener mi guarito como mi esposa, guarito, ¿verdad? Pero tenemos un hijo nuevo también que es este disco Que se llama Uno en vez de Dos Para nosotros este disco es muy especial Y por eso esta tarde es especial para nosotros Para poder presentárselo a la gente linda de nuestro país Así que esperemos que cada canción toque su corazón Y usted reciba este mensaje Porque nosotros hacemos música Pero yo he dicho siempre que la música Es la excusa que nosotros utilizamos Para llevarte un mensaje Un mensaje que transforma Y un mensaje que va a cambiar tu vida Así que vamos a comenzar cantando Un tema que nos gusta mucho Le da título a este disco Y este tema se llama Uno en vez de Dos ¿Por qué el disco se llama Uno en vez de Dos? Déjame explicarlo, mire En la matemática de Dios Uno más uno es uno La matemática del hombre Uno más uno es dos Pero la matemática de Dios Uno más uno es uno ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el hombre dejará a su madre y a su padre Y se unirá a su esposa Y serán una sola carne Por eso somos Uno en vez de Dos Pero eso, escuche bien No tiene que ver con que no seamos diferentes e distintos La mujer en creación, en formación Es diferente al hombre ¿Cuánto creen que es así? Y el hombre es distinto a la mujer En mi caso y en mi matrimonio Nosotros somos completamente distintos Extremadamente distintos Increíblemente distintos Asombrosamente distintos Pero ¿sabes qué? Eso no significa que nosotros nos amemos con todo el corazón Porque la diferencia no es la excusa para separarnos, odiarnos o divorciarnos Nuestra diferencia nos complementa Y al fin del día lo que reina es el amor Y por eso escribimos esta canción que dice Uno en vez de Dos Escúchela Dice así Pero lo voy a poner en el papel Pero lo voy a poner en el papel Pero vamos a poner en el papel Súbalo por el papel Súbalo por el papel Te lo vas a dejar para ver Música Dice Tan diferente Tan diferente somos tú y yo Siempre verse en el papel Siempre verse en amor Siempre verse en amor Siempre a la mañana y quiero verte Dice corazón que no es para siempre Tú mil o menos y yo tu son 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 Tú tú como el amor y yo tu son Tú como un herdo y yo tengo el control A la noche ser yo voy a perderte Tu habilidad, abrazarte fuerte Tu milugna y yo tu sol Que la diferencia no sea motivo para separación Si no te lo complemente Venir el amor Llega la mañana y quiero verte Y ese corazón que fue para siempre Tu milugna y yo tu sol A la noche ser yo voy a perderte Tu habilidad, abrazarte fuerte Tu milugna y yo tu sol Llega la mañana y quiero verte Y ese corazón que fue para siempre Tu milugna y yo tu sol A la noche ser yo voy a perderte Tenerte en tu habilidad, abrazarte fuerte Tu milugna y yo tu sol Eso